Alpinabruz y Alinabruz están juntos de nuevo, bienvenidos a mi canal de Spring TV. Alinabruz y Alpinabruz, quienes fueron socios en la serie de televisión Don't Leabe My Hand, que se transmitió en TRT1 en 2018 a 2019, se unieron para la edición de agosto de la revista Marie Claire. Alinabruz interpretó a los personajes de Asra, y Alpinabruz interpretó a los personajes de Zeng, en la serie firmada por Ukon Dieres y Seseyapim, que duró dos temporadas. La serie tiene un lugar importante en las carreras de ambos actores. El dúo Boz y Nabruz ahora son caras buscadas de las pantallas, para el dúo que se convirtió en el rostro publicitario de una empresa de ropa después de Don't Let My Hand Go, las expresiones se dieron en la revista Marie Claire. Tuvimos una gran sesión con nuestras estrellas de portada talentosas, exitosas y armoniosas Alinabruz y Alpinabruz, los fanáticos de los dos famosos actores le dieron miles de comentarios a la foto, como estás hermosa y estás muy hermosa. Alinabruz ha logrado grandes cosas en su aventura actoral, que comenzó con el personaje de Azal en la serie de televisión Satered en 2014. Alinabruz, que tiene millones de fanáticos y se muestra tanto en series de televisión como en cine, y es ampliamente hablado en el extranjero con su actuación en series de televisión digital, son los nombres famosos con los que Disney Plus ha hecho tratos. La actriz aparecerá en la serie Rich Girl de Fox TV en la nueva temporada. Nabruz, a quien vimos con el personaje de Poiraz en la serie de televisión Adamas Ali, última emisión en Star TV, analiza la selección de proyectos. El jugador aún no tiene un proyecto claro para la nueva temporada. Después de ALP Nabruz y Burak Deniz, Alinaboz está buscando un nuevo compañero de serie de televisión. Después de la serie de televisión Marasli, el regreso de Alinabruz a la pantalla será increíble. Alinabruz ha logrado grandes cosas en su aventura actoral, que comenzó con el personaje de Azal en la serie de televisión Satered en 2014. Alinabruz, quien tiene millones de fanáticos y se muestra tanto en series de televisión como en cine, y es muy comentada en el extranjero con su actuación en series digitales, respondió positivamente a las demandas de sus fans de regresar a la pantalla. Será transmitido por su organización hermana Fox TV. Los fanáticos de Alinaboz ya están esperando ansiosamente los desarrollos con respecto a la nueva serie. Alinaboz, que se asoció con Nabruz en la serie Don't Let My Hand Go e hizo un trabajo muy exitoso, compartió el papel principal con Burak Deniz en la serie de televisión Marasli. Todo el mundo sabe que tanto Nabruz como Burak Deniz tenían una muy buena pareja con Alinaboz. Se espera que Alinaboz, quien aparecerá en la serie Rich Girl de Fox TV en la nueva temporada, pronto se reúna con sus compañeros de equipo y vaya al set. La actriz, de quien se espera que interprete el personaje de la niñera Zeynep en la serie, aparecerá frente a la audiencia de una manera muy diferente a sus papeles anteriores, lo que será una nueva experiencia para sus fanáticos. Este viaje del personaje de Zeynep, que se desarrollará en una historia de la pobreza a la riqueza cuenta una de las historias más interesantes del mundo actual. También se espera con ansias la cuestión de con quién se asociará Alinaboz en el papel principal de la nueva serie. El actor principal masculino de la serie Rich Girl aún no se ha determinado. También se está realizando un estudio minucioso para la pareja de Alinaboz, quien creó parejas de series de televisión muy exitosas con Alpinabruz y Burak Deniz. ¿Quién crees que debería ser la coprotagonista de Alina? Gracias por ver el vídeo hasta el final, mantente saludable y con amor.